El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes se registrará cielo medio nublado durante la mañana y nublado por la tarde, con probabilidad de lluvias en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y mínima de 12 a 14. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y mínima de 6 a 8. Este martes dos canales de baja presión se extenderán sobre el país, el primero desde el norte y hasta el centro de México y el segundo sobre el sureste del territorio nacional. Ambos ocasionarán lluvias fuertes, descargas eléctricas granizadas en Chihuahua, Coahuila, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En tanto, se pronostica que un nuevo frente frío se aproxime al noroeste del país, mientras que una línea seca se establecerá sobre Coahuila.